La Tierra Un lugar donde los hombres se puedan ver Sin las tontas etiquetas de chanquio francés Que la gente tenga en cuenta la vida ajena Proscribiendo a la violencia desde la escuela Donde el aire sea dulce como la miel El pan nuestro se combata sin ver con miel Donde se recuerde a Cristo y a su enseñanza Sin justificar con ella cualquier matanza Esa sede está en ustedes y en mi canción En sus voces, en sus manos y en nuestra unión Que terminen esta guerra y que la terminen Que se terminen las guerras y que la terminen Que se terminen las guerras y que la terminen Que se terminen las guerras y que la terminen Que terminen esta guerra y que la terminen Que se terminen las guerras y que la terminen Que se terminen las guerras y que la terminen